Entonces, feliz viernes a todos. Soy Jamal Korner y yo facilitaré la sesión informativa al día de hoy. Si necesita traducción al español durante esta sesión, sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente hoy, ya que la sesión se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña la presidenta María López y Gary Hardy Jr. de la Junta de Educación. Nuestro superintendente, el Dr. Curio Crossway, el asistente del superintendente de servicios educativos, la doctora Shona Dinkins, el director comercial Gregory Fromm y el asistente del superintendente de recursos humanos, el Dr. Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar a la presidenta López a que nos dirija unas palabras. Presidenta López, muchas gracias. Quiero agradecer a toda la comunidad por acompañarnos hoy. Es muy importante para nosotros que se le informe a todos los a toda la comunidad de Lingwood Unified de la situación que estamos pasando con las escuelas. Pero más que nada es debido a todo el respeto que tenemos para las familias. Es muy importante para nosotros tener estas reuniones para informarlos y les seguiremos informando a medida que se cuente con esta información. Entonces, les agradezco realmente porque nos acompañan hoy en hoy y que sepan que ustedes serán bien informados y que ustedes obtengan los hechos del superintendente del personal. Y nosotros estamos aquí para contestarles cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias y muchas gracias estar con nosotros el día de hoy. Gracias, señorita López. Ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente, el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway. Gracias, señor coroner. Y gracias, presidenta López. Yo sé que el señor Hardy está en camino por acompañarnos hoy por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Lingwood. También quiero darles las gracias a todos por asistir a la sesión informativa de hoy en un viernes por la noche. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que tienen muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy. Pero también tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy les presentaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes de instrucción actuales para el próximo año. Y al final de la reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque principal y planemos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora proporcionaremos algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que nos han llevado a estos planes. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Linwood High School. Después de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos llamados soffits, en Linwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias del Distrito Unificado de Linwood también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estábamos investigando. Nuestra junta escolar programó de inmediato una reunión de emergencia de la junta para abordar esta situación en junio. El Distrito Escolar de Linwood Unified lanzó rápidamente una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Como puede ver en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y finalmente contratamos a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigábamos la causa del colapso. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocido como TSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los soffits se identificaron como preocupantes, nuestra junta actuó rápidamente de nuevo para contratar a una empresa y con suma precaución para quitar los soffits del techo. El 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petra Structure Engineers para evaluar la condición de los soffits en Linwood High School y luego un acuerdo con Deltera para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los soffits. Y luego, el 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar por completo todos los soffits en Linwood High School. Y luego, el 8 de octubre, nuestra junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los soffits. Y luego, el 8 de noviembre, nuestra junta escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio. Seguido por el 12 de noviembre, nuestra junta, una reunión de la junta en donde se aprobó un acuerdo de la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Linwood High School. Para obtener un poco más de información de antecedentes sobre la reunión de la Junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicios con AP Construction y Fast Track Construction. El 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petro Structural Engineers para evaluar aún más la condición de varios elementos aéreos en Linwood High School. Y luego, el siguiente mes, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con T.Y.R. Inc. para brindar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los SOFITs de emergencia en Linwood High School. Y luego, el mes pasado, el 24 de enero, la Junta de Educación celebró una reunión especial en un domingo para revisar una actualización sobre las instalaciones de Linwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra junta escolar enfatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente y todas las decisiones se van a deponer la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, nos reunimos con los directores con respecto a estos cambios y el personal de Linwood High School y de Linwood Middle School. El día siguiente, el 26 de enero, se le notificó a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus mientras continuaba la investigación y se realizaban las reparaciones. Nuestro distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-2022, lo que afectará, obviamente, también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Tenga en cuenta las siguientes fechas de futuras sesiones de informativas y sus respectivos temas. Cada sesión informativa se grabará y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español. A lo largo de esta transición, proporcionaremos actualizaciones periódicas a nuestra comunidad compartiendo nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas como el sitio web, estas sesiones informativas, las redes sociales y a través de teléfono. El distrito también recopilará comentarios a través de una encuesta que se enviará a las familias del distrito escolar de Linwood Unified este mes. Entonces, estén pendientes de esta encuesta y queremos saber de ustedes. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al distrito escolar de Linwood Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de cada uno de ellos. Again, please note that at the end of this session, we will respond to your questions that you post on the Zoom. So, please submit those questions. Tenga en cuenta que al final de esta sesión, responderemos a las preguntas que publiquen en el foro de chat de Zoom, por lo que recomendamos que las envíe a lo largo de la presentación. Los puede enviar en inglés o en español y las responderemos al final de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Crossway. Antes de seguir adelante, quiero decirles que los directores que nos acompañan hoy tenemos al director Gardner de Linwood Middle School, principal Terry y principal de Houseworth Middle School y también doctor Quintana, doctor O'Riz, que tiene nuestro director secundario y el doctor Martínez, nuestro director de servicios. Gracias por acompañarnos esta noche y señor Conner y también tenemos el señor Gallarsko de de la escuela primaria. En este momento les voy a presentar a Greg Fromm. Él les brindará más detalles sobre los problemas de construcción. Señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos los edificios afectados. El edificio Hale, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. O sea, por precaución, el distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Linwood High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se establecerá un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento, creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-22. En este momento no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Linwood High School, pero el distrito compartirá esta información una vez que se conozcan. El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de las fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de los dólares de las instalaciones estatales disponibles. Como saben, la comunidad del distrito escolar de Linwood Unified ha apoyado las medidas de bonos para las mejoras en las instalaciones en los últimos años. En 2012, la comunidad apoyó la medida K, una medida de bonos de 93 millones que hasta ahora ha financiado 52.7 millones en proyectos de reparación y mejoras. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones de dólares en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado 15.3 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones en bonos para proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluye unos lineamientos sobre cómo se utilizarían esos fondos de bonos con un enfoque específico en las instalaciones y reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o actualmente se encuentran comprometidos a proyectos. Aquí tenemos una lista de los proyectos completados y que están pendientes que usan estos dólares en bonos en todo el distrito. Ahora le regreso la palabra, Jamal. Gracias, señor Fromm. Me gustaría recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea y recordarles a nuestra audiencia que está directo a nuestro chat para sus preguntas y que les estaremos respondiendo al final de esta presentación. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Tinkins, quien describirá los planes actuales del Distrito para la Rehabilitación. Doctora Tinkins, buenas noches y gracias a todos los que nos acompañan. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School, que anteriormente albergaba Linwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Las escuelas Middle School de Cesar Chavar y Hustlers tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de Linwood High Middle School asistirán a Hustlers. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22, pero pueden ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí les mostramos un mapa que describe los límites de la escuela, detallando dónde los estudiantes de primaria se promoverán para la escuela Middle School. El cambio de estudiantes de sexto grado a las escuelas primarias y la edición de nuevas aulas asegurarán que ambas escuelas proporcionen entornos de aprendizajes sólidos para todos los estudiantes. El Linwood Unified se compromete a mantener nuestro riguroso programa de programas académicos básicos y optativos durante este tiempo de transición, optativos como AVID, STEAM, música y trayectorias universitarias y profesionales. El distrito actualmente está determinado a las mejoras asignaciones para servir a los estudiantes en nuestras escuelas Middle School. En muchos casos esperamos que nuestros actuales maestros de séptimo grado y octavo grado de Linwood High School se pasen a Hustler, mientras que los maestros de sexto grado pasarán a las escuelas primarias. Los directores aseguran que haya una conexión y apoyo estudiantil. El distrito ha adoptado un plan de estudio socioemocional en todo el distrito para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Estamos trabajando para brindar apoyo socioemocional adicional durante este tiempo de transición, incluyendo cinco trabajadores sociales con licencia. Nuestro consejero de Linwood también seguirá estando disponible para apoyar a los estudiantes de Linwood mientras se trasladan a su nuevo campus. Ahora le devolveré la palabra a Jamal. Gracias, doctora Dinkins. Y gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación hoy. Tenga en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguimos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible. Esto lo haremos en el sitio web de nuestra escuela y distrito y a través de mensajes que se envían por correo electrónico a nuestras familias. Ahora vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas y vamos a contestar todas las preguntas en la medida de lo posible que aparezcan en nuestro chat. Y nuevamente tenemos, si tienen una pregunta compleja o personal, pueden enviarla a meetingquestions.org para tener una respuesta directa y privada. Para los que se reúnan en a este o en una fecha posterior, pueden visitar aquí en nuestro sitio. Y si no contestamos su pregunta, también podemos contestarle la pregunta. Ahora veamos el chat que está abierto para todos sus para todos. Nuestra primera pregunta es me quisiera saber cuál es la capacidad de César Chávez Middle School y Hustler. Cuántos estudiantes están registrados en ambas escuelas? Cuántos estudiantes están en el en Linwood Middle School? Doctora Dinkins, ¿quiere contestar esta pregunta? Es muy buena pregunta. Actualmente en CCMS tenemos como 700 estudiantes. En Hustler tenemos como 526 y en LMS tenemos 937. Creo que la segunda parte de esta pregunta era acerca de la capacidad. La capacidad de Hustler es acerca de 1,100 estudiantes y con las aulas portátiles que se agreguen a CCMS, más de 800, 1,800. Muchas gracias, doctora Dinkins. Nuestra siguiente pregunta. Los estudiantes de LMS y Hustler, los estudiantes de Hustler estarán presentes durante los días de la escuela. Doctora Hustler quiere contestar esto. Ahora los directores y todos los equipos de liderazgo están trabajando para hacer que esta transición lo más transparente para nuestras familias. No queremos dividir a los estudiantes, queremos que sean uno. Entonces, a medida que esperamos las órdenes del Departamento de Salud, es nuestra meta avanzar en la en la en una escuela a medida que movemos estos estudiantes de la escuela. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. Pero esto, este procedimiento será para para el año escolar 2021, 22. Doctora Crossway, ¿quiere contestar esta pregunta? Doctora Crossway. Y creo que también puedo tomar la siguiente. El número de estudiantes, porque vi que apareció el de número de estudiantes. Yo simplemente quiero decir gracias a los padres de familia. Y sé que hay hay personal en esta reunión de Zoom por estar aquí y por hacer estas preguntas. Es muy importante que sigan involucrados. Y esta es nuestra cuarta sesión que hemos tenido esta semana. Y por favor, divulguen esta información de que tendremos más sesiones. Y si las puedes, pueden asistir, no pueden asistir, pueden asistir, ir a nuestro sitio web y ver estas reuniones. Hay información ahí y en términos de cuánto va a continuar esto. La pregunta fácil y rápida es no podemos comprometer la seguridad de nuestros estudiantes. Tenemos que estar seguros que que inspeccionamos profundamente las instalaciones de Limo High School antes de que podamos decirles si ya está listo o va a tomar más tiempo. Entonces, hemos inspeccionado los techos, hemos ampliado la inspección que estamos llevando a cabo en Limo High School. Entonces, por ahora, lo que sabemos es que para para la primera primavera del 2022, o sea, como en un año de ahora, el edificio no va a estar listo. Entonces, nos estamos moviendo rápidamente con estos planes porque para el otoño nosotros creemos que no vamos a regresar a las escuelas o a los campus de la manera antes de la pandemia. Y en el otoño creo que vamos a seguir usando cubrebocas. Vamos a tener un número reducido de estudiantes en las aulas. Y entonces ahora, de acuerdo con la Departamento de los Protocolos del Departamento de Salud, el número de estudiantes que habrá sería 12 por uno, o sea, 12 estudiantes por un maestro. Se regresarán con el modelo híbrido. Y luego algunos padres no se van a sentir cómodos o seguros enviando a sus hijos a la escuela en persona. Y estamos conscientes de esto. Y entonces tenemos aquí también quien ve nuestra academia virtual y cualquier familia que quiere continuar con el distanciamiento y quizá podamos regresar a hacer todo a medida en persona. Seguimos ofreciendo la opción virtual en el 2021-22. Y al final estamos cambiando el espacio físico. Pero lo más seguro es que los estudiantes continuarán en sus casas con el aprendizaje virtual. Y esa es la realidad ahora. Y otra cosa que quisiera compartirles es que no hay vacuna para personas menores de 16 años. Y está en sus etapas de desarrollo para los jóvenes y podría tomar de seis a nueve meses. Y es por eso que esta pandemia no va a terminar aún. Y lo bueno es que ahora hay una vacuna para adultos de 16 años y mayor. Y eso va a ayudar mucho. Pero estamos anticipando que para el otoño vamos a seguir regresando con un modelo híbrido. Pero ustedes saben que esto cambia constantemente. Escuchamos un mes algo y al siguiente mes cambia. Entonces, al final, queremos continuar dur... Que queremos seguir estando seguros que nuestras decisiones están basadas en lo mejor para nuestros estudiantes. Y no queremos comprometer la seguridad ni para nuestros estudiantes ni para nuestro personal. Gracias. Gracias. Ahora tenemos una pregunta. Mi hija está en el octavo grado en LMS y ella va a atender a Ferro High para el año escolar 2021-2022. ¿Esto va a afectar a mi hija? Doctora Dinkins quiere contestar esto. No, actualmente todos los de octavo grado de LMS están programados para ir a Fireball, pero no son afectados por esta transición en este momento. Gracias por esta aclaración. Ahora veo dos preguntas con respecto a transporte. Tengo un padre que está trabajando y que quiere que pregunte con respecto a que si habrá transporte disponible. Y dice que su hija vive a tres cuadras y sería muy lejos. Es decir, ¿va a haber servicio de transporte? Doctor Crossway, ¿quiere contestar esto? Sí, claro, hemos recibido muchas preguntas con respecto al transporte y esto es algo que estamos analizando. Entonces, estamos trabajando en colaboración con la ciudad y ellos están a consito de nuestros planes. Y nuevamente queremos estar seguros que nuestros estudiantes lleguen a su escuela de manera segura y que regresen a su casa. Entonces, en este momento no tenemos un compromiso en cuanto a cómo se va a manejar lo del transporte, pero vamos a trabajar con la ciudad de Linwood y como distrito de escuela estamos viendo opciones también. Y espero que en el futuro podamos darle una respuesta más definitiva en cuanto a opciones de transporte. Pero sabemos que con el transporte también tendremos más tráfico en Bouldes y con eso vamos a más cuestiones de seguridad alrededor del área. Porque, 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 tomaré un poco de agua. Perdón, entonces, con la cuestión de seguridad queremos, queremos posicionarlos para que, perdón, ¿alguien puede ayudarme con esto, por favor? El señor, señor Fran, puede contestar al respecto al transporte. Vamos a estar viendo las, todas las opciones. Vamos, vamos a ver con la ciudad para ver qué hay disponible. Entonces, habrá más información. Sabemos que esta es una preocupación y vamos a darle información en la medida que la tengamos. Y lo que quería decir, perdón, pido una disculpa, tendremos a nuestro personal de seguridad alrededor de la escuela de Linwood Middle School y va a haber más personal en esa área. Y nuevamente queremos estar seguros que sus niños se sientan seguros al llegar a la escuela y al regresar a su casa. Y con la pandemia, antes de la pandemia, nuestro personal no estaba solo en la escuela. Estaban en Linwood, estaban en Boulders y los teníamos en Taco Bell, en Imperial. Y nuevamente, porque queremos que nos vean y queremos saber que ustedes sepan que los estamos apoyando y que los niños no tengan que preocuparse por cuestiones de seguridad. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos preguntas acerca de la reapertura. Los estudiantes van a asistir a la escuela todos los días en el año escolar 2021-2022. Y la otra pregunta es, ¿va a haber un calendario, un programa híbrido o será en sitio para el 2021-2022? Doctor Lucas, quisiera contestar esta pregunta. ¿O doctora Dinkins? Doctor Lucas, ¿usted va a contestar? No, adelante, doctora Dinkins. Entonces, con todas las métricas que han salido del Departamento de Salud, estamos en el grupo morado y en este momento no tenemos la métrica para poder abrir. Pero si podemos abrir, hay un límite de cuántos niños pueden estar en sitio a la vez. Entonces, en este momento es muy temprano para hacer esta determinación, pero vamos a seguir todos los parámetros de COVID-19 que nos envíe el Departamento de Salud de California y del Estado. Muchas gracias. Voy a revisar el chat. Mi hijo va a entrar al séptimo grado. Van a mandar un paquete de registro este verano. Gracias por la pregunta. Si no han recibido su carta aún, está en camino. En esa carta les va a dar la escuela al que está asignado y también les dará la forma para que llenen. Es decir, si está asignado para ir a Hustler y quiere ir a CCMS, esa carta va a llegar y va a haber orientación para todos los estudiantes que van a ir a Hustler y CCMS. Van a recibir esta notificación físicamente y digitalmente para que sus hijos se puedan registrar. Ya están en el sistema, pero deben de recibir estas cartas dentro de una semana. Muchas gracias. Ahora aquí tenemos dos preguntas acerca de estudiantes que puedan escoger donde quieran asistir, que se base en donde viven. Entonces, este es el patrón es diferente con respecto a domicilios, pero debido a ubicaciones geográficas, especialmente por estos cambios de la escuela y esta transición, si vamos a permitir sitios alternativos siempre y cuando hay espacio disponible. Y en la carta que todos reciban los estudiantes que son afectados por esta transición, hay una liga a una forma en Google que pueden solicitar a qué escuela quisieran asistir. Y también tendremos esa misma liga en nuestro sitio web la próxima semana. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Si va a ser uno de uno de cada doce niños que asistir a la escuela, ¿quién va a ser el niño que va a asistir a la escuela físicamente? O sea, ¿cómo se prioriza si es un programa híbrido? Entonces, en un modelo híbrido hay muchas maneras de hacer esto, pero no solo son doce estudiantes. Quizás son doce estudiantes para mitad del día o para cierto día, pero cada niño que desea asistir en persona en un modelo híbrido podrá asistir en persona, pero el día y el horario será por la opción del padre a medida que tengamos estas médricas o que tengamos permiso para abrir. Entonces, serían dos estudiantes a la vez, pero todos los estudiantes que son asignados a esa maestra podrán asistir en persona. Muchas gracias. La siguiente pregunta. En cuanto a preocupaciones de COVID, ¿cuáles son los planes para lanzarlo? ¿Cómo se va a monitorear esto? Doctor Fromm, ¿quiere contestar esto? ¿Alguien puede proporcionar algunas de las precauciones? Bueno, realmente no sabemos hasta que regresemos a la escuela qué es lo que podemos traer, pero lo que sí tengamos es que vamos a mantenerlos con un distanciamiento, vamos a tener sanitizantes de manos y los niños tendrán que usar cubrebocas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Una vez que abran las escuelas, les vamos a proporcionar esta información dependiendo de los lineamientos. Muchas gracias. ¿La vacuna de COVID va a ser más obligatoria? Doctor CrossFit, ¿puede contestar? Yo sé que hay algo de esta información. Hay información acerca de la vacuna, pero lo que les puedo decir son los hechos. La vacuna no es obligatoria, no es obligatoria para nuestros empleados, para los adultos ni para los niños. Y como distrito escolar no podemos exigir ni obligar que los estudiantes o el personal reciban esta vacuna. Podemos recomendarlo, pero únicamente la legislación de California son los que pueden exigir que la vacuna sea obligatoria. Entonces, nuevamente recuerden que en este momento no hay vacuna para las personas de 16 años o menores y nos va a tomar tiempo para llegar ahí. Ahorita tenemos vacunas para personas 16 años o mayores. Muchas gracias. Los LSD y LMS se quedarán con el mismo personal. En este momento estamos haciendo esos planes en lo que hablamos. Estamos viendo el diseño de cada campus para que podamos tener estos programas. Entonces, a menos de que un padre decida ir a otra escuela, estamos moviendo al personal. No estamos planeando hacer esos cambios, pero claro, los maestros tienen preferencia, pero como programa se va a mover al campus. Si los niños continúan asistiendo a la escuela en línea, será de tiempo completo de 8.45 a 3 o será de 3 horas, como es ahora? Si continuamos en línea, como lo que tenemos actualmente es en colaboración con nuestras, en alineación con lo que nos proporciona al Estado. Estamos esperando las directivas del Estado y esos pueden cambiar y tenemos que colaborar con nuestros maestros. Pero aún ahora, hasta 3, somos socios para proporcionar enriquecimientos, 7 a 4 de tutoría. Y también tenemos tutoría con algunos de nuestros maestros, así como con nuestros alumnos para para tener nuestros alumnos de 1 a 3. Si el estudiante le da COVID, ¿la escuela cerrará? Señor Fromm o Dr. Lucas. Claro, yo contesto esto, está siempre vamos a seguir los lineamientos que son aprobados por el Departamento de Salud del Condado con respecto al cierre de escuelas y hacer este rastreo de contacto para los estudiantes y los maestros que lleguen a enfermarse de COVID. Entonces, esperamos que esto sea mejor, pero seguiremos los lineamientos. Muchas gracias. ¿Será obligatorio los uniformes? Doctora Dinkins, ¿quiere contestar esto? Bueno, hubo algunas escuelas con uniformes, como saben, que eran obligatorios y esto es algo que podemos hacer. Los recomendamos, pero ahora que estamos con la pandemia, hay algo, es algo que nosotros seguiremos colaborando, en lo que nos preparemos por una posible apertura en el otoño, nada más para dar seguimiento en cuanto a la pregunta de la vacuna. Si los niños no tienen la vacuna, ¿pueden asistir a la escuela? Yo creo que el doctor Crossway puede contestar esta pregunta. Entonces, nuevamente, no hay vacuna para niños. Ellos podrán regresar a la escuela y nuevamente se ha indicado que es muy poco probable que los niños puedan transmitir este COVID-19. Pero, como dijo el doctor Lucas, vamos a seguir todos los protocolos de seguridad y para que nosotros podamos regresar a nuestros estudiantes a los campos, nos tienen que dar la autorización el Departamento de Salud. Tienen que estar seguros que estamos siguiendo estos protocolos de seguridad. Y no hemos preguntado en una pregunta, en una reunión anterior, que si vamos a tener que usar cubrebocas, sí, requerimos cubrebocas. Y como distrito, y desde marzo, y todos hemos usado cubrebocas y no hemos tenido la transmisión dentro del ambiente de trabajo. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es lo están contrayendo en casa y ahí es en donde son los retos. Pero sí, los estudiantes podrán regresar a la escuela con o sin vacuna. Gracias. ¿Qué pasará a los maestros de LMS? Doctor Lucas, ¿quiere hablar acerca del personal? Sí, claro. Gracias, señorita Cruz, por la pregunta. Nos encantan nuestros maestros. Tenemos muy buenos maestros. Entonces, esos maestros serán redistribuidos prácticamente a Hustler Middle School. A medida que los estudiantes se muevan a Hustler, también la mayoría de los maestros se cambiarán a Hustler. Entonces, algunos se irán a César Chávez y a otras escuelas primarias para apoyar a los de sexto grado que se quedarán en primaria. Pero muchos de estos, de nuestros maestros se irán a Hustler. Muchas gracias. Eso, todos se van a ir a Hustler. ¿Cómo va a trabajar esto? Creo que ya la cantidad de estudiantes, doctora Tinkins. Entonces, la forma como funciona este grupo. Estamos planeando que todos los de séptimo grado que pasen, que pasen de LMS, que se vayan a Hustler. Si no desea ir a Hustler y quisiera solicitar CMS, entonces en las cartas que reciben hay una liga para una forma. Y esa misma liga estará en el sitio web en nuestro distrito si es que quisieran ir a otra escuela. Ok, muchas gracias. Veo algunos comentarios. ¿Cómo funcionará con dos principios y dos vice directores o principios? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Bueno, yo la tomo. En este momento, ustedes saben, el absorber el LMS o el conectar, conectar LMS a Hustler va a tomar, va a tomar mucha gente para que esto sea exitoso. Y a medida que seguimos planeando hacer nuestro calendario, maestro, haremos las asignaciones de los administradores conforme a esto. Específicamente en estos casos, tenemos directores, haremos otras asignaciones porque habrá más niños, pero en este momento no hemos tomado estas decisiones con respecto a la administración. Muchas gracias. Alguien preguntando acerca de transporte, que si los trolleys van a ser gratis. Doctor Crossway quiere volver a tomar este tema de transporte. Sí, como les mencioné anteriormente, es que estamos en conversaciones con la ciudad de Linwood con respecto al transporte y también de las rutas, porque estamos anticipando que vamos a tener ajustes en cuanto a quienes se sube al trolleys, la hora del trolleys y queremos estar seguros que será exitoso para todos. Y nuevamente relacionado con esto es recuerden que para el otoño, aún estamos viendo una un modelo híbrido. No vamos a tener los todos los estudiantes al mismo tiempo y veo una pregunta de Carmen acerca de tres horas de instrucción. No es suficiente. Yo les digo esto. Si su hijo está en una computadora por seis horas, aún no es suficiente. No es lo mismo estar enfrente de un aparato que estar en una aula con estudiantes y con un maestro físico. No es lo mismo. Y yo sé que hay muchas firmas de tecnología que quisieran reemplazar a nuestros maestros, pero no va a suceder. Nuestros maestros son increíbles, hacen un buen trabajo. Y la realidad es que el ambiente virtual no permite algunas cosas, no permite que los estudiantes pidan ayuda entre uno, entre el otro. No permite que los estudiantes puedan preguntar o pedir ayuda en un ambiente. Y estamos conscientes de esto. Y lo que está sucediendo es que en este momento con la pandemia y con este aprendizaje a distancia que está sucediendo en todo el mundo, lo que estamos planeando hacer es aumentar el número o las oportunidades de apoyo o de aprendizaje durante el verano. Y estamos trabajando duro para traer de regreso a sus hijos y yo sé que es difícil para las familias que no tienen opciones, que no están listos para enviar a sus hijos. Entonces queremos darles flexibilidad, queremos darles algunas opciones, pero también estamos viendo ampliar los programas de verano. Y si sean virtuales, híbridos y también para el otoño es cómo podemos seguir construyendo esto para nuestros hijos, porque van a tener brechas. Y estamos teniendo estas conversaciones acerca de ampliar las oportunidades instruccionales para que los estudiantes puedan volver a tomar su paso. Porque la realidad es que internacionalmente los estudiantes están atrasando y estamos muy conscientes de esto, pero al mismo tiempo estamos tomando medidas en este momento para asegurar que eso no continúe. Y tenemos ahora la tutoría que está disponible virtualmente y también nos asociamos con Paper Inc. y tiene tutoría para todos los estudiantes de Linwood sin costo, siempre y cuando que tengan esta MyLSUD, una cuenta MyLSUD física con español, siete días a la semana, 24 horas al día. Entonces estas son algunas de las diferentes cosas que estamos haciendo para asegurar que estamos apoyando a sus niños. Y también hay algunas cosas que nos van a desaparecer. Entonces, cuando regresen los estudiantes de Linwood en el modelo híbrido o en persona, seguiremos dando este apoyo a sus niños. Porque nuevamente queremos seguir continuando, darles un ambiente riguroso en términos escolares. Nosotros somos las mismas personas. Estamos hablando de un cambio de ubicación. Nuestras metas siguen siendo las mismas. Nuestra misión es la misma. Nuestra junta es la misma. Entonces, queremos que los estudiantes puedan graduarse. Queremos que tengan opciones más allá de High School. Si quieren ir al college, que lo hagan para seguir continuando con su educación. Muchas gracias. Tenemos un correo electrónico. Es como puedo enviar por correo electrónico recomendaciones acerca de transporte. Cualquier pregunta o recomendación que quieran, pueden enviarnos esto al correo electrónico a www.mylsd.org. O pueden enviarlo al correo electrónico o pueden enviarlo al correo electrónico meetingsquestions.org que está en la pantalla. No veo más preguntas en este momento. Enviaremos la información de Zoom para estas reuniones próximamente y en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuándo vamos a recibir los paquetes? Doctora Tinkins. Entonces, los paquetes vamos a empezar con el registro, pero van a recibir estos paquetes dentro de las próximas semanas. También deben recibir su carta la próxima semana en cuanto a la escuela a la que fue asignada. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo estimado para LHS para que se vuelva a abrir nuevamente? Señor Fromm, ¿quiere hablar acerca del cronograma nuevamente? Gracias, Jamal. Una vez que la investigación se complete y las reparaciones se identifiquen, entonces se compartirá un cronograma con la comunidad. En este momento no contamos con tal cronograma. Gracias. Y lo vamos a tener. Y cuando lo tengamos, entonces lo regreso a Doctor Crossway para que pueda cerrar la sesión. Muchas gracias, Doctor Corner, y quiero agradecer a todos nuestros padres y personal que nos acompañan en un viernes por la noche. Y también voy a pedir que la Presidenta María López, si quiere, tiene algún comentario adicional. Señorita Presidenta López, ¿está en silencio? Yo nada más quiero darle las gracias a todos los administradores por esta noche y especialmente a los padres. Y todas las preguntas son muy válidas. Y nosotros como junta, como distrito escolar de Lingwood Unified, nuestra prioridad es la seguridad. Y créanme que estamos muy preocupados en cuanto a la reapertura. Y nosotros queremos volver a abrir, pero ahorita no podemos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Y como siempre, nos han estado apoyando, nos han estado ayudando. Y esto es lo que nosotros necesitamos y especialmente dándonos, al brindarnos sus preguntas para que podamos analizarlas y tenerlos a ustedes como familias que apoyan a las escuelas. Y definitivamente los queremos y los apoyamos al 100% y a sus hijos y estamos aquí para escuchar cualquier preocupación. Entonces, vamos a continuar con estas reuniones a medida que tengamos información disponible. Y les prometemos esto siempre. Y ustedes se sienten libres para comunicarse con el distrito y pueden enviar al correo electrónico que es que se muestra en la pantalla. Entonces, muchas gracias por su tiempo y las y las preguntas, como dije, son válidas. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Presidenta López, por su liderazgo y apoyo. Y entonces quiero reconocer todo nuestro, todo nuestro personal que nos, que nos acompañaron a esta reunión. Y como dijo la señora López, estamos todos aquí para ustedes. Entonces, cualquier pregunta que tengan, envíenlo aquí al correo electrónico que aparece. Y por favor, manténgase pendientes para la encuesta que se va a enviar a todas las familias. Pero nuevamente tienen a sus directores, sus maestros. Todos estamos en esto juntos y vamos a superar esto juntos. Y queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos hoy y sigan cuidándose. Cuidan a sus seres queridos, cuiden a su familia, usen un cubrebocas, mantengan la distancia y disfruten su fin de semana. Muchas gracias a todos. Esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias y reunión. Que estén seguros todos, por favor, manténganse.